Ahora, tenemos que adecuar la realidad a la ley. Por eso hemos presentado una iniciativa. Una iniciativa para reformar el artículo 17 y el artículo 51. Una iniciativa que adapte la proporcionalidad. Nosotros consideramos que se debe reformar el artículo 17 de la ley orgánica para adaptar la proporcionalidad y la pluralidad de esta Cámara. Por eso el partido mayoritario debe de presidir la mesa directiva de la Cámara un año y medio. Y el siguiente año y medio se propone que esté en fragmentos de seis meses para que las fuerzas decrecientes presidan la Cámara. Incluso con nuestra propuesta habría más pluralidad y más inclusión de la que ustedes pretenden. Su propuesta fue sometida a la consideración de este pleno y no fue aprobada. El 15% de representación que tiene el PAN en esta Cámara no puede aspirar a un periodo que equivale al 33%. Su pretensión excede en el doble la fuerza política que ustedes tienen. Y señores, eso se llama fraude a la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!